¿Puede competir en esta prueba Zumba? Sí, porque eso solamente se requiere de... ¿Se requiere de qué? ¿De qué se requiere, señor Zumba? De conocimiento ¿Usted no lo tiene, señor? ¿Está molesto, Zumba? Estoy fastidio ¿Por qué? A ver, explícame Porque no puedo competir, o sea... ¿Me va a llorar? A ver, déjalo, jefalo, un ratito para ver qué tiene Zumba que decir Cosa que me frustra porque me duele la espalda Y es un dolor que... Y eso lo he tenido hace mucho tiempo ya Pero yo estaba dándole, dándole, dándole Y eso me tiene estresado, me tiene cansado Y eso me está afectando como que el sistema nervioso, todo eso Y todo se me ha complicado Y lo que quiero, que por favor, vayamos a un giro práctico Y que vea y que consulte con el doctor que me está viendo, por favor De verdad, si es que no me cree Es la única opción de que puedan ver y que estoy diciendo la verdad ¿Cómo se llama el doctor? El doctor Cerna Perdón, Tianita Yo sí creo eso porque en realidad en estos días Él ha ido al quiropráctico Y él me contó que estaba mal de la espalda Entonces, mucha gente cree que él bromeando No puede contar muchas cosas y no le creen Pero en realidad Zumba es una persona que trabaja todo el día Todo el día, no duerme Eso no estamos diciendo que no sea así Lo que estamos diciendo es que sí Hay una enseñanza en esta situación Si mientes, 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 mientes El día que uno dice la verdad Definitivamente va a ser bien complicado que todo el mundo te crea Así es, Titi Y esto, hasta en las fábulas de Sopo están Y es una enseñanza Así que, bueno, va a depender de ti que vuelvas a A ganarte obviamente la confianza de todos Absolutamente todos Y le creemos, bueno, le vamos a creer Pero tiene que seguir la competencia, Diana Señor, señor Díaz Dígame, jefe Les voy a comunicar en este preciso instante Que el señor Segarra ya está salvado Por mérito propio, entonces, la Pantera Segarra Se quita la camiseta de sentenciado Además, señor, como no se le puede exponer al señor Zumba Porque vamos a creer lo que está contándonos de sus dolencias Cuidado, cara Señores, por favor Señor, Cristian Domínguez, por favor Casi lo tumba El señor Zumba Ya no va a participar más de las pruebas el día de hoy Y pasa directamente al momento de eliminación ¿Qué? O sea, tendrá que estar parado delante Y será Será uno de los probables Bueno, pero Desaparecidos de combate, señor Pero esta prueba que no requería de esfuerzo físico Claro, no sería bueno que Pueda acumular este puntaje de repente de alguna manera Jefe No hay forma, señor Muy bien Bueno Una decisión un poco drástica también Bueno, en todo caso ya ¿Le parece drástica, señor? ¿Perdón? ¿Le parece drástica? No, o sea, en esta prueba podría competir porque no No, no, no se arrepienta de lo que ha dicho señor Zule Porque sí es drástica No, no, sí Me parece drástica, pero jefe Porque creo que para esta prueba no se necesita Más que sus Este, conocimientos Que también los tiene lesionados El señor Zumba competía parejo con la Pantera Segarra, señor Y si no lo hace Se toma la decisión Bueno, entonces eso quiere decir que para esta prueba solamente van a competir la China y Diana Correcto, y en las sucesivas también Bueno, entonces Lo que quiere decir es que una de las dos simplemente va a pasar al momento de eliminación Al momento decisivo junto a Zumba, señor Bueno, este, dime, Julián Si igual Zumba podría ser salvado por voto telefónico Bueno, yo entiendo que si lo mandaron de frente a eliminación es porque no Por eso pregunto para que quede claro Jefe Podría ser señor salvado por el público Bueno, ok, queda esa posibilidad, así que a votar Vote por la China, vote por Diana A ver ¿Qué pasa, Mario? Jefe, ¿me podría ofrecer a competir por Zumba en lo que queda del día? Perdón Pueden mirar un rayito hacia allá, solo quiero mirar hacia atrás ¿Qué haces con el short? Ahora sí, gracias Señor, Zumba no va a tener reemplazo Yo sé que para uno de su equipo sería complicado porque, bueno Me parece que escucho bien, ¿no, señor? Muchas gracias, Mario, vamos a continuar con la competencia Bueno, empecé a ganar, pero con lo malo que hizo usted era para transjudicarlo, creo Jefe ¿Qué pasa? Disculpe, la molestad simplemente es repetir lo que lo dijeron ustedes Ya lo dijimos, ¿para qué queremos? Es insistir en el tema ¿Para qué insistir? Pues ya ¿Por qué me escupe? Me escupiendo No que de verdad Ok Esta competencia lo puede hacer La puede hacer Yo creo que no hay que quitarle la voluntad Y tampoco puede hacer puntaje apropiado para poder Señor, ¿usted me conoce cuando tomo una decisión o no? Yo lo sé, jefe, pero Ya está decidido Ya está dicho, me creo Vamos con la competencia